Hasta donde sé, nuestra película ha estado en cartelera dos semanas. Las ganancias ya son de tres millones de dólares. Las películas de Bruce Lee son un éxito total. ¡Es Bruce Lee! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! Y los egos, director versus actor, entran en conflicto. Quiero cambiarlo, pero esto es lo que dice el guión. Y aquí quien dirige no son los actores, es el director, ¿entendieron? Hay que irnos. La solución, hacer socio a Bruce Lee de la compañía. ¿Qué con Italia? Cambiaré la locación del regreso del dragón. ¿Estás consciente de que necesitamos más presupuesto? La leyenda de Bruce Lee. Este domingo a las 5 de la tarde. TV Perú. Somos todos.